Música Falta únicamente la instalación de dos cisternas para que el barrio Maya tenga agua y de mejor calidad a la que recibe actualmente. Dicho proyecto lo está ejecutando el GAT Municipal de Catamayo, explicó el ingeniero Roberto Jaramillo, director del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de Mapal. Entonces creo que hasta la próxima semana ese elemento ya está completamente cancelado y procederíamos nosotros a instalar lo que es la reserva de 20 metros cúbicos de agua potable. Junto con la comunidad se realizó el tendido de redes y con el apoyo del GAT Parroquial del Tambo se trabajó para recuperar la planta para el tratamiento del agua que será distribuida posteriormente a las 50 familias que serán beneficiadas en el barrio Maya. Hemos hecho mucho trabajo, hay que también agradecer a la comunidad que también ha sido parte activa de ese proyecto por eso que ellos han puesto la mano de obra no calificada. Esta obra demuestra que el GAT Municipal de Catamayo trabaja para dotar de uno de los servicios básicos que requieren los moradores del barrio Maya, como lo manifestó Rosa Benítez, quien espera recibir muy pronto agua de mejor calidad, lo que ha sido un anhelo de siempre. Claro, yo agradezco de ellos que nos han dado la agüita para nosotros beber aquí. Nos ayudó el alcaldesa, ya nos ayudó ahora, que tenemos la agüita ya. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.